Música Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al acto de presentación del cupón de la ONCE dedicado al día de Nuestra Señora del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, correspondiente al día 12 de octubre. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, presentaron el 6 de octubre en Badajoz el cupón conmemorativo de la Virgen del Pilar. Música La patrona de la Guardia Civil protagoniza los 5 millones y medio de cupones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles del sábado 12 de octubre, día en que se celebra su fiesta. Música Durante su intervención, el ministro del Interior subrayó que la ONCE es un modelo de éxito en la mejora de la calidad de vida de miles de personas con discapacidad. Fernández Díaz también destacó que hay paralelismos entre la ONCE y la Guardia Civil, porque ambas transforman la sociedad española. Música En este acto, que tuvo lugar en la sede de la delegación del Gobierno en Extremadura, Fernández Díaz y Durán estuvieron acompañados por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, el delegado del Gobierno, Germán López, y el director general de la Guardia Civil. Música 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 Música